Edwin, el niño tímido. Tengo talento, mucho talento para mí. Ha sido como estar en una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, pero a veces estás abajo. En la eliminatoria estaba muy nervioso. Pero me fue muy bien, ahí estaba en la cena. Para los cuatro de final también me fue bien. Pero los resultados no fue como yo esperaba. ¡Un fuerte aplauso, Espada! Es Ruby Joyce. Cuando no pasé, sentí que ya se me estaba terminando mi aventura de Tengo Talente Musicaliente. ¿Qué pasó, Ana Bárbara? Cuando Ana Bárbara me salvó, sentí muy feliz y muy agradecido con ella. Tengo que escoger la canción correcta y me estoy preparando todos los días. En mi casa, en la escuela y hasta en mi trabajo práctico. Aunque solo tengo 16 años, me gusta trabajar. Así ayuda a mis papás. Por eso tengo que ponerle muchas ganas en esta semifinal. Voy a hacerlo por mi familia y por mi sueño de ser cantante. ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! Ya... Cuando menos espérate a que canten para pararte a aplaudirlo. Ya estoy ya se ha imaginado. ¿Me dejas en paz? ¿Me dejas ser? Por si no lo saben, Edwin es mi bebé. Sí, sí. Soy su bebé. Yo lo salvé y tengo mucha confianza en que hoy lo vas a hacer increíble porque creo mucho en ti. ¡Buenos tardes! ¿Qué vas a cantar, mi amor? Hoy les voy a cantar una canción que se llama Mi enemigo el amor de Pancho Barraza. Ok, mi amor, pues échale como tú sabes. Esa canción tiene un rango muy, muy, muy complicado. Casi nadie la ha logrado, de verdad. Del mismo Pancho le batalla. Claro. Hablándolo por lo claro. Sí, es muy... Pues es difícil alcanzarla. Muy. Ana Bárbara odia esa canción, de hecho. Pero pues vamos a escucharlo contigo. ¡Ay! Oye, Edwin, antes de que cantes, ¿te siguen conociendo la gasolinera? Sí, todavía me siguen conociendo. ¿Para qué dejaste que te conocieran? Ya no puede uno robar a gusto. Pepe, don Cheto. Usted no roba, don Cheto. Usted no roba. No, porque no trabaja en una gasolinera. No ve tanta gente. Si no hay mis disfonios, mis gaitores. Tú no aprendas eso, mi amor. Tú eres un niño bueno y yo sé que eres un ejemplo a seguir. Sí, pero es un robo pequeño. Quiero que cantes esta canción que me encanta, por favor. Un Dr. Rufles, un Dr. Pepe. Son rumores. Un calcito, algo chico. No. Así nomás, para botanear. Que no robe. ¿Tienes talento, mi amor? Mucho talento. Gracias. 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 Edwin. 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 Mira, Pepe está de pie. Una vez más, los cuatro jueces de pie. Esto ya se puso bueno. Ya se puso bueno. Me siento un poquito nervioso todavía, pero gracias a Dios, gracias a los cuatro y gracias a mi mamá. Amor, te voy a decir algo, no te ofendas. Lo que hiciste, sacaste a un animal. Ahí viene la cámara. Gracias. En buen sentido. Así, como una pantera. Como... Defendiste la canción. Qué chulada, don Cheto. Y qué bonito que empezaste con la chica del piano, muy bonito, y luego siguió Banda la Pedacera y te acompañó también. Don Cheto, por favor. Muy bien tu baby, eh. Muy bien mi baby. Te quiero felicitar yo, Edwin. Valió la pena saludarlo, Ana. Mira, Edwin. Sí. Totalmente valió la pena. Edwin. I love it. Mira, Edwin. 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 A ver, acérquese. A ver, más cerca, más cerca. Edwin. 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 Tu beats perrón, viejo. Neto. Muchas gracias. Súper. Me gustó, don Cheto. Me fascinó. La neta, cuando digo que mi enemigo del amor, dije, no la va a levantar. Yo también. Y rola, don Cucu. Gracias. Tanto que me gusta esa canción a mí. Pepe Garza, ¿cómo lo escuchó esta noche? Me gustó muchísimo. La verdad, hiciste una gran versión de esto. Muchísimas gracias. Qué te gustaría decirle a tu hermano que te acompañes el primer día. Bueno, que lo quiero mucho. Si no fuera por él, no estuviera aquí, porque mis padres no pueden estar aquí hoy, pero como él está aquí, yo puedo estar aquí triunfando para mis padres. A ver, ¿por qué no pueden estar tus papitos? Es que ellos son inmigrantes como muchos mexicanos y, pues, no podían venir conmigo. Pero eso no vinieron a mí. Ay, mi chiquito, pero aquí tienes a mí. Estás en representación de tus papás. ¿Hay algún especial que le quieras decir a tu hermano en nombre de tus papis? Pues, los quiero mucho. Gracias. Y, pues... ¿Estás nervioso también? Sí. Abrázalo, si quieres. ¡Guacantinia! ¡Espera, sucede! Mira, como que le tengo que enseñar español. No te preocupes, no hay una palabra más grande que lo vayas a abrazar. Ve, abrázalo. Por favor. ¡Eso! Yo sé que es lo que tú quieres hacer. Y mientras vemos al hermano que viene a abrazar a Edwin...